PING PONG PING PONG ¡Oh! ¿Dónde está mi cola? Tú has visto una colita, mi cola de cerdo Tú has visto una colita, gorda y rizadita De cebra para espantar, de canguro para descansar ¡Oh! ¡No! 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 ¡Esa no son! Tú has visto una colita, mi cola de cerdo Tú has visto una colita, gorda y rizadita De pavo real para encalanar, de perro para saludar ¡Oh! ¡No! 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 ¡Esa no son! Bueno Voy a buscar mi cola otra vez ¡Ja! ¡Ajá! Tú has visto una colita, mi cola de cerdo Tú has visto una colita, gorda y rizadita De hipopótamo para saludar, de perrecito para nadar ¡Oh! ¡No! 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 ¡Esa no son! ¡Oh!